De forma práctica, también creemos que una ventaja, un aspecto favorable es que se elimina los 24 meses. Eso la gente lo ha cartado bien, como tiempo de estancia autorizado, pues más ser en el exterior. Es por eso que todo aquel que del 2013 para acá mantuvo la residencia del país, o sea, salía de Cuba, obtenía la residencia en otro país, pero en los 24 meses retornado, aunque sea por breve tiempo, mantenía, o sea, la estancia en los lados perfectamente, viviendo afuera, pero con pleno derecho aquí. Y ya eso acumula el 1.300.000, o sea, realmente fue acumulándose ese tipo de casos, que son normales, son un flujo migratorio normal, y con la moratoria, entonces damos el paso de que paramos los dos meses. La pandemia fue un elemento que comparte agua. Esto se anuncia a finales de marzo del 2020, pero tiene impacto cuando nosotros hablamos, para que se entienda es que todo el que salió de finales de marzo del 2018 para acá, está en moratorio. No ha tenido que regresar los 24 meses obligatoriamente para mantener la residencia. La situación de retomar los 24 meses nos parece que no tenía sentido si ya estábamos con el proyecto, y además para dar un paso a avance, un paso a avance necesario en la del trabajo. Y la residencia efectiva es, como decir, coherente con esa decisión. Y crearle facilidad a las personas, no hay ninguna preocupación en qué tiempo puede estar fuera, qué tiempo tengo que regresar, no hay ninguna preocupación, viene cuando quiera, está el tiempo que quiera, no hay ninguna preocupación. Bueno, por tanto, se detiene, de la lógica que venimos siguiendo, se detiene el incremento de la condición de migrados. O sea, fue una voluntad, desde la actualización en el 2012, se implementó en enero de 2013, pero fue una voluntad reducir la cantidad de migrados. Bueno, de hecho, ahora la paramos, o sea, se para. El incremento no tiene sentido. Después vamos a profundizar. Entonces, y se incorporan normas migratorias que dan respuesta, esto es lo más importante que quiero abarcar en este punto de la residencia efectiva migratoria, normas migratorias que dan respuesta a los retos que imponen, los retos que imponen determinar la residencia de una persona en Cuba del exterior y los derechos relacionados con la disponibilidad de recursos patrimoniales. Eso es una, en el territorio nacional, eso es un, vaya, se crean las condiciones para eso. Si es necesario profundizar en estos aspectos, el equipo está preparado, estamos trabajando en función, si es necesario proponerle a los diputados alguna precisión en el texto, estamos en función de hacerlo. En ara que haya claridad y total, para ir total. Para eso está ahora el análisis y el debate, la resurta. Para eso está la pregunta y al final del tiempo queríamos profundizar sobre eso. De manera práctica, a tratar de que se siga comprendiendo y que no sea un objeto de preocupación, bueno, nadie pierde la vivienda, porque no resida permanente en Cuba. O cuando no tengo la residencia efectiva en Cuba, nadie pierde el vehículo. No hay razón alguna para interpretar, no hay razón alguna para interpretar, que los ciudadanos que han adquirido bienes legales pueden resultar afectados por esta medida. No hay ninguna razón, no hay ningún elemento, no hay ninguna letra en el texto que lo diga. Quienes lo han leído, lo han leído muy mal.